5 semanas de embarazo, desarrollo de tu bebé. En estas primeras semanas de embarazo, quizás estés un poco asustada con la perspectiva de ser mamá y tengas muchas preguntas e incluso sentimientos contradictorios, pero ya verás cómo a medida que pasan las semanas, todo irá encajando en su lugar. Aunque te acabes de enterar que estás embarazada, ya llevas 5 semanas de embarazo, porque se empieza a contar desde la última regla. Tu bebé ya tiene el tamaño de una semilla de sésamo, todavía no se parece mucho a un bebé. En este momento está formado de tres capas de células, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que más tarde formarán todos sus órganos y tejidos. El tubo neural, del que saldrá el cerebro, la médula espinal, los nervios y la columna vertebral, se está empezando a desarrollar en la capa superior llamada ectodermo. De esta capa saldrán también su piel, pelo, uñas, glándulas mamarias y sudoríferas, y el esmalte de sus dientes. Su corazón y el sistema circulatorio se están formando en la capa del medio llamada mesodermo. Esta semana, de hecho, su diminuto corazón se divide en cámaras y empieza a latir y bombear sangre. El mesodermo también forma los músculos y los huesos de tu bebé. La tercera capa, o endodermo, formará sus pulmones, intestinos y un sistema urinario rudimentario, así como el hígado, el páncreas y la tiroides. En este momento, la placenta primitiva y el colonio milical, que llevan oxígeno y nutrientes a tu bebé, han empezado a funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!